Un hombre de 43 años fue declarado como fallecido en el hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés. Tras ser víctima de atropello por parte de un conductor que se precipitó a un guindo de cerca de 50 metros de profundidad en la localidad de Chontales, en Osa. Los hechos se presentaron minutos antes de las 10 de la mañana de este miércoles 10 de enero. Esto fue parte del trabajo que desarrollaron funcionarios del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y una empresa constructora. ¡Vamos! 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 El conductor del vehículo fue rescatado con equipo especial. La benemérita institución lo estabilizó y trasladó al hospital en una condición estable. ¡Vamos! ¡Vamos!